10 de la mañana con 47 minutos en todo el país, estamos en vivo y le vamos a dar la bienvenida a nuestros compañeros del móvil de la mañana del 11, Laura Fernández y Marcelo Biurrum, como cada mañana en vivo también para todos ustedes. Laura, ¿cómo estás? Buen día, adelante. Buen día, Marce, ¿cómo estás? Buen día para todos. Hoy una mañana que, bueno, en este momento al menos no llueve. Está fresquito, levantó un poquito más el frío. Hoy más temprano se sentía mucho más ese calor húmedo. Ahora está un poco más fresquito, pero la verdad que sigue bastante feo en materia de tiempo aquí en Punta del Este. Nosotros vinimos hasta la parada, estamos 16 y medio, casi 17, porque vecinos de la zona se comunicaban con nosotros para contarnos, bueno, una situación que se da muy a menudo en esta zona, en varios puntos de la Rambla, aquí sobre la playa Manza se da, es esto que está sucediendo allí en la esquina. Me corro un poquito para que lo veas un poquito mejor. Es que, producto de las lluvias, bueno, intensas, en la madrugada de hoy, en las primeras horas de la mañana, mirá, ahí vas a ver pasar un auto justamente para que nos indique lo que pasa. ¿Ves? Bueno, se amontona el agua ahí en la boca calle, digamos, esa es Gutiérrez, si no me equivoco. Parada 16 y medio, entre la 16 y la 17 es que se está dando esta situación. Y bueno, eso también hace que el tránsito se ponga un poco más complicado. Este auto que veíamos recién pasó bastante rápido, levantó esa ola de agua que a veces también complica un poco para los que vienen a cruzar o a entrar en la Rambla y, por supuesto, también aquellas personas que pasan caminando por la vereda. Esto que está pasando acá sucede habitualmente en distintos puntos de la Manza, pero en esta esquina en particular nos decían que se da muy habitualmente y es por eso que veníamos hasta aquí a mostrarte y además también para decirles a aquellas personas que tengan que transitar por esta zona que lo hagan con la debida precaución. Está marcado, no sé si se logra ver con cono, toda esta cuadra de la 17, digamos, está marcado. Allí hay unos conos al lado del semáforo que indican un poquito también la situación y uno hace que uno tenga cierta precaución, que no te agarre de sorpresa. Pero, de todas maneras, hay que tener cuidado con este gran espejo de agua que se forma ahí en la parada 16 y medio. En Laura, bueno, un problema añejo que tiene la Rambla de la Manza, sobre todo en la senda que sale de Punta del Este, en varios lugares cuando llueve torrencialmente no dan abasto las bocas de tormenta para desagotar esa lluvia y se forman esos espejos de agua que son muy peligrosos. Inclusive hay veces que ni siquiera podés ir por la Rambla, tenés que subir a la Avenida Francia, la Avenida Roosevelt más o menos porque hay lugares donde también ocurre lo mismo, se forman unas cubetas de agua y que además no tenés forma porque donde hago saco a planning te das contra los canteros, contra la columna, no tenés vías de escape. Pero bueno, es un problema serio de hace muchos, muchos años. Cuando yo vine en el año 1993, esto ya pasaba y nunca le han podido encontrar una solución. En un momento se arregló la otra senda de la Rambla, la que entra a Punta del Este, se reparó y bueno, quedó un poco mejor, igualmente le vendría bien una reparación y la senda que sale de Punta del Este es insoportable. Desde la parada 1 hasta la parada 25, vas en un saltoneo permanente que se te aflojan hasta las muelas. Y bueno, eso es producto del movimiento que han tenido esos panes de hormigón y que han generado esos inconvenientes que se han ido reparando, subsanando, todo rellenando en las uniones para que no pegues tan fuerte. Algunos que se habían movido y habían formado un escalón, además de un escalón filoso que pasaba por ahí con el auto en la moto, ni que hablar. Un golpazo en seco y además muy peligroso, más allá de los daños que le puedas ocasionar al vehículo, muy peligroso para las motos por una caída. Pero bueno, no sé si es una cuestión de tiempo, de presupuesto, no sé, pero es un problema. Sobre todo esa senda que sale de Punta del Este, como mostraba nuestro móvil, bueno, mucho cuidado porque hay veces que el reflejo del cielo te engaña, capaz que no te das cuenta, te tirás a pasar medio rápido y podés sufrir el efecto aqua planning, es decir que haces a pitos el auto y podés salir disparado por cualquier lado. Mucho cuidado, esto es en la parada 17 de la Playa Manza a esta hora. Volvemos con nuestros compañeros del móvil más adelante. Ahora le damos la bienvenida a Javier Dota, decano de la Facultad de Cultura de la Universidad CLAE. Dota, buen día, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días para todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, cuéntenos a propósito de la Facultad de Cultura que está en el CLAE. Bueno, la Facultad de la Cultura es una de nuestras tres facultades que tiene la Universidad CLAE, como ustedes ya saben porque han tenido otros colegas invitados al programa. es una institución de investigación académica que tiene 67, 68 años en nuestro país de actividad, con amplísimo reconocimiento. Durante muchas décadas ha sido una institución vinculada a la investigación y sobre todo con la mirada puesta en el desarrollo humano, social en nuestro país y que ha tenido distintos momentos de desarrollo, de crecimiento, de evolución. Ya desde hace unos años estamos en un formato universitario con nuestras dos sedes, la hermosa sede que tenemos en Punta del Este y la sede de Montevideo en la calle Selmar Michelini, donde reside la Facultad de la Cultura. La Facultad de la Cultura es uno de nuestros proyectos quizás más innovadores dentro de la universidad. El nombre lo dice todo, también es un lugar amplísimo para la reflexión y que estamos cumpliendo 15 años. El proyecto de la Facultad de la Cultura está cumpliendo 15 años con una oferta de programas académicos de formación de diplomas anteriores al grado, formación de grado y formaciones de posgrado en distintas áreas académicas que con gusto puedo comentar. Sí, claro. Perfecto. Nuestra principal línea de trabajo tiene que ver con la gestión cultural, como ustedes saben la gestión cultural es una disciplina académica relativamente reciente en comparación con otras disciplinas académicas más conocidas para el público en general que tiene una historia de no más de 40 a 50 años. En nuestro país la gestión cultural comienza sus actividades como formación, como programas de formación hace algo más de 10, 12 años dentro de nuestra facultad y sus objetivos y su impronta es la reflexión crítica y la formación en aquellas personas que van a estar trabajando en la gestión de las artes y la cultura. Con todo lo que esto significa, imagínense, productores, comunicadores culturales, aquellos articuladores que están detrás de escenas, ¿no? Es decir, es una disciplina muy amplia, como es tan amplia como las distintas disciplinas artísticas, que permite el desarrollo profesional con distintos anclajes. En nuestra facultad hoy tenemos dos programas de formación bien concretos, un título de grado, una licenciatura en gestión cultural, es una carrera única en nuestro país, no única en la región, porque lo cierto es que la gestión cultural, si miramos para Argentina, por ejemplo, ya tiene muchísimos años de desarrollo y son también un poco referentes de lo que sucede en el sector, pero en Uruguay la única carrera de formación de grado en gestión cultural es la que tiene la Facultad de la Cultura aquí en la Universidad CLAE, que es un programa de cuatro años, una licenciatura bien anclada en aquellos que tienen una sensibilidad puesta en el plan artístico, pero también tienen ese costado, esa necesidad de la proyección, de la gestión, la articulación, la administración de los emprendimientos y las empresas vinculadas al sector cultural. Después tenemos un programa que es muy conocido a nivel nacional, que hemos tenido también muchísimos participantes estudiantes del departamento de Maldonado, que es la Tecnicatura en Gestión Cultural, un diploma más corto, de un año de modalidad virtual, que está comenzando en el mes de septiembre y que por eso está muy bien mencionarlo ahora, porque es una formación virtual que tiene participantes de todo el país y que además de la propuesta de formación, que es de altísimo nivel, permite el intercambio entre aquellos que ya están trabajando en el entramado cultural de nuestro país, que es riquísimo, compartiendo experiencias, desafíos, problemáticas comunes en torno a la gestión de las artes y la cultura en general. Tenemos también una segunda línea de trabajo muy fuerte, muy consistente, que también, por eso digo que es innovadora, porque la Facultad de la Cultura se va abriendo camino en aquellos lugares donde no hay otras ofertas de formación que tiene que ver con la gestión de instituciones deportivas. Como saben, bueno, para nosotros, naturalmente cabe mencionarlo, el deporte está dentro de la cultura, es quizás uno de los pilares de la cultura nacional, no quiero decir simplemente el fútbol, sino la concepción de lo deportivo para nuestro país. Y allí tenemos dos programas de formación también, una Tecnicatura, que está bien orientado a aquellos que están trabajando en el sector de la educación física y que quieren escalar, proyectarse en la gestión de instituciones deportivas, están trabajando en club, están trabajando en algunas instituciones vinculadas a lo social y necesitan de aquellas habilidades que hacen a la administración de las instituciones deportivas. Y después un programa de formación posgradual, esto sí, para aquellos que están, o tienen una mirada mucho más académica de lo que es la formación en dirección estratégica, la dirección estratégica es naturalmente un punto clave en las propuestas de posgrado y maestrías, y es un curso de un año y medio que ahora está en pleno desarrollo y que va a caballo y va en acuerdo con la Universidad 3 de febrero de Buenos Aires. Y por último, para no extendernos en otra multiplicidad de ofertas que tenemos, tenemos una tercera línea que este año es, la verdad que para nosotros es el año clave, que es una formación, un diploma en comunicación política, un curso que ya, un diploma que ya está corriendo y que permite reflexionar de manera crítica y profunda todos aquellos elementos que hacen a la puesta en marcha de la política en el plano comunicacional, desde aquello que es el marketing político hasta la reflexión acerca de cómo se construyen los partidos políticos. Una formación bien orientada a aquellos que tienen, bueno, prácticas militantes en partidos políticos, que trabajan en organismos del Estado, en el mundo sindical, y aquellos que han hecho su recorrido en carreras, por ejemplo, de ciencias sociales, y que tienen una mirada puesta en este sector, en estas prácticas de la sociedad, que como decía, este año vamos a tener muchísimo de qué hablar. Le quería preguntar por dos cosas, Dota. Por un lado, la licenciatura en gestión cultural y la tecnicatura en gestión cultural, que usted decía que es innovadora en Uruguay, más allá de que en Argentina tiene un desarrollo muy importante. Bueno, allí se me ocurre que se abre un espectro bien interesante en un área que ha sido puesta en el tapete, el área de la cultura que ha sido un poco retaseada, un poco dejada de lado, que ha sufrido mucho, bueno, me parece que darle todo este soporte de diplomaturas y tecnicaturas y licenciaturas es fundamental. Y lo otro que le quería preguntar sobre el diploma en comunicación política. ¿Hay algún antecedente de alguna otra universidad o facultad que esté dictando este tipo de diplomaturas? Perfecto. Empiezo por lo primero. Para nosotros, o sea, el plano de la mirada crítica, el análisis de la cultura es algo muy propio del CLAA. Diría que es parte de nuestra identidad como institución que siempre ha velado por el desarrollo humano y social de los distintos colectivos sociales. Por eso empecé comentando esto, ¿no? El CLAA es una institución que tiene una mirada humanista, el desarrollo humano y social es fundamental y la cultura es un pilar fundamental. No pensar en la cultura desde esta perspectiva sería un error garrafal, porque la cultura no es estrictamente lo que hace al ocio, sino lo que hace al desarrollo intelectual y la profundización acerca de las reflexiones de lo que somos y lo que hacemos. Y este tiene un vínculo directo con todas las expresiones que son artísticas y culturales en general, donde también incluyo al deporte. Es decir, cuánto pesa en nosotros el leer un libro, el enfrentarnos a una serie en Netflix, el ir a una cancha de fútbol en nuestro día a día. Tiene que ver con la construcción de una sensibilidad que potencia y desarrolla nuestro vínculo humano. Si en el plano cultural y artístico seríamos otro tipo de sociedad. Naturalmente que nosotros desde la mirada académica siempre apelamos a que exista más inversión, más proyección, más aporte a lo cultural. Porque lo cierto está el sector de lo que hoy denominamos la economía naranja o la economía creativa, que es todas las economías vinculadas a la cultura y el arte, si bien tienen un peso sustantivo en el PBI nacional y regional, ni que hablar en América Latina pesa muchísimo. Hay una impronta, vamos a decir, sustantiva en lo que es la construcción identitaria de todas las sociedades de América Latina y naturalmente en nuestro país. Pienso en un ejemplo, es criollos, nuestras fiestas criollas en el país, cuánto pesan para cada comunidad, en cada departamento, todo lo que existe detrás de esto, todo el trabajo que hay y cómo estos espacios y estas actividades de interrelacionamiento culturales netamente generan nuestra cohesión social. En tiempos donde hablamos de la grieta, de las diferencias, en tiempos de discusiones políticas que a veces no conducen a ningún lugar, la cultura salva y promete ese espacio de encuentro que nos hace también como partes de una sociedad que siempre está pensando en la cultura hacia el futuro. Bueno, ahora sí, pasando a la formación en comunicación política, esta carrera que para nosotros es relativamente nueva, hace tres años que venimos ensayando distintos programas en esta línea, sí hay otras ofertas de formación, históricamente comunicación política estuvo nuestro país anclada en UDELAR, en parte porque tiene su título de grado. Lo cierto es que la comunicación política desde hace, yo diría, al menos diez años comienza también a establecerse como un espacio académico fuerte en la región. Vuelvo al caso de Argentina, pero el caso de Colombia o de México han sido referentes en lo que son las conversaciones acerca de, bueno, cómo la política se articula, se traduce en clave comunicacional. Hablar de comunicación y política es casi hablar de lo mismo, hoy nunca pensamos que un político puede ser ajeno a la comunicación o a una campaña vinculada a su posicionamiento público. Hoy salimos a la calle, al menos en Montevideo, no sé qué está pasando en Maldonado, pero vemos como cada mañana hay un cartel nuevo, una ficha, un rostro nuevo que va inundando nuestras calles. Bueno, allí se explica muchísimo de lo que pasa y cómo se construye una narrativa, la narrativa de lo político, en clave comunicacional. Partimos de la base, y esto es clave, para contarles un poco de cuáles son los temas que se hablan en este diploma, que vivimos en un mundo súper cargado de comunicación. Entonces, todo el tiempo estamos, por ejemplo, consultando un celular, todo el tiempo recibimos impulsos comunicacionales de todo tipo. Vamos a decir, la actividad política no es ajeno a esto, es decir, cómo hacemos para pensar, ayudar, apoyar y proyectar la campaña de un candidato, de un actor político, en claves más estratégicas. La comunicación siempre es estratégica, porque quienes estamos en el medio siempre hablamos de superar el gap. El gap es el espacio entre lo que yo soy y quiero decir y lo que el otro entiende. Es decir, quién está del otro lado, qué es lo que entiende aquella persona que va a depositar un voto en la urna acerca de lo que soy y lo que le he prometido en esta campaña. Bueno, la comunicación política está en ese gap, en ese lugar de articulación, en ese lugar de negociación. Ahora, la comunicación política, obviamente, tiene un punto de partida y un punto de llegada. Esto lo estamos confrontando con lo que hemos escuchado muchas veces al sistema político decir, tuvimos errores de comunicación, no supimos comunicar. Esto no va en esa dirección, no suple el que el político se forme o los partidos se formen en una adecuada comunicación con la ciudadanía. Bueno, lo cierto es que la ciudadanía, o sea, cada uno de nosotros somos comunicacionalmente más inteligentes que hace 20, 30, 40 años. En parte porque vivimos con una interacción con redes sociales permanentes, es decir, sabemos cómo hacer para sacarnos una foto, una selfie o generar un posteo medianamente inteligente. Es decir, generamos un ejercicio, un músculo, una gimnasia de la comunicación todo el tiempo permanentemente, desde que escribimos un correo hasta que nos enfrentamos a un programa de televisión con una mirada como espectador totalmente distinta a lo que sucedía con generaciones anteriores. Entonces, lo cierto es que las reflexiones vinculadas a la comunicación política tienen que ver con incorporar una mirada, diría 2.0 o 3.0, de cómo nos comunicamos. Pero lo cierto es que es un desafío gigante, porque el candidato político en la institución con cierta impronta política está compitiendo con otras al mismo tiempo y además, como te decía antes, en un escenario comunicacional totalmente atrofiado, lleno, repleto de impulsos comunicacionales. Entonces, generar, explicar este lugar, este contexto tan postmoderno en el cual estamos frente a la comunicación implica comprender cuáles son las claves para mejorar, para profesionalizar y para alcanzar mejor a nuestros públicos, que definitivamente es el objetivo que tiene cualquier campaña, cualquier candidato, cualquier institución. Voy a ponerte un plano de las reflexiones, porque siempre estamos hablando de los candidatos, pero podríamos pensar también en un sindicato, un sindicato que es un actor político en el entramado de nuestro país, necesariamente tiene que tener los ojos puestos en cómo se comunica, cómo expresa sus consignas, cómo genera una nota de prensa. Bueno, allí hay un montón de cosas para convencer, para conversar, para entender, para explicar y para mejorar las prácticas en torno a la comunicación. Claro, la pregunta iba orientada más bien a cómo hacemos llegar o cómo hace llegar, en este caso el CLAE, esta comunicación política a los que deben hacer la comunicación política, que son los políticos, sean partidos o sindicatos, a la gente, porque después ahí hay como un cortocircuito. Sí, sí, naturalmente. ¿Cómo comunicamos un diploma en comunicación política? Que es otro desafío para nosotros. Lo cierto es que Uruguay tiene un sistema político muy tradicional, muy robusto, también con una impronta política bien distinta a lo que pasa en otros países de la región. Alcanza con mirar un poco cuáles son las claves de la política argentina para encontrar aquellas diferencias. Y generar instrumentos que alcancen a estos cuadros, a los cuadros políticos, a los partidos, a los colectivos, en torno a la militancia política, es un desafío también para nosotros. Porque tenemos que explicar en una clave académica y profesional aquellas cosas que tradicionalmente se han resuelto desde el sentido común. Es decir, convengamos que todos nos comunicamos a diario sin tener una formación. Pero explicar este nivel 2.0, 3.0, usted va a encontrar aquí algunos elementos de reflexión que van a mejorar su trabajo. Bueno, es una tarea de convencimiento permanente y de acercarnos desde este lugar que es el plano universitario para no convencer, porque nosotros partimos de una base que es académica, pero sino para mostrar cuáles son las ventajas de profundizar en lecturas, en conocimientos de casos, en un análisis con profesionales. Tenemos un staff docente que además en su mayoría son consultores de partidos políticos con impronta académica, o sea, son docentes y consultores. Entonces se generan unas dinámicas de aula que son realmente interesantes, que terminan en muy buenos debates, porque además te podrás imaginar que hay opiniones de todo tipo, pero que naturalmente terminan mejorando lo que es la experiencia académica. Qué bueno, eso me encantó, eso de que generan muy buenos debates que hacen falta, esos debates enriquecedores desde todo punto de vista, que siempre uno sale más lleno de lo que llegó o con más información o con una decisión más acabada. Eso está muy bueno. Javier Dota, le agradezco mucho durante toda la entrevista. Estuve a punto de confundirme su nombre porque, bueno, además cuando lo veo estoy seguro de que usted es familiar de Sebastián Dota, porque además son igualitos. Es así. ¿Qué es, el hermano? Es así, es así. Es mi primo, es mi primo. Ah, primo. Bueno, son muy parecidos, Sebastián Dota, además de ser abogado, un copiloto de Rally, que bueno, lo conocemos mucho. Bueno, simplemente me quería permitir esa licencia porque los veía además con gestualidades muy, muy parecidas, pero bueno, la verdad que simplemente eso. Muchas gracias, Javier. Exactamente. No, gracias a ti por el espacio, por contar lo que estamos haciendo. Para nosotros es muy importante poder acercarnos a la comunidad en general, a potenciales interesados en nuestras carreras. Este espacio para nosotros es maravilloso y, bueno, seguimos en contacto. Naturalmente, a todos aquellos que estén interesados pueden visitar nuestro sitio web, nuestras redes sociales y enterarse de las propuestas académicas que tenemos y quedamos a la suerte. Muchas gracias. Un abrazo y hasta cualquier momento. Gracias. Gracias. Chau, chau. Señoras y señores, tenemos que hacer una pausa, ya una pausa, 11 y 10 de la mañana. Nos quedamos con ganas de seguir charlando. 11 y 10 de la mañana. Ya venimos. ¡Gracias. Gracias.